...a quien lo vamos a recibir con fuertes aplausos ...a quien la generación numerosa a Jaira Paitona Pasea de Atenco Fuertes aplausos una vez más para la conferencia Paitona Pasea de Atenco Cuando buscan otro Sumato Paitona Pasea de Atenco Ahí está Paitona Pasea de Atenco Haciendo realmente patria Gracias al mayordomo 2016 Tarwin Sánchez Santos Y esposa Arred Oliveira Santos Mayordomo Centrantes 2017 Germán Videna Y esposa Yogi Cruz Y así mismo también mayordomos Para el año 2018 Justo Luna Kumayani Para el año 2019 Luis Ángel Corimania Para el año 2020 Daniel Loaiza Rodríguez Año 2021 Tenemos Uriel Arredondo Hostoso y esposa Urieta Gargona Muchas gracias Ahí está Mayordomo 2016 Darwin Sánchez Santos Y esposa Arred Oliveira Muchas gracias Una comparsa con bastantes integrantes Claro que sí señoras y señores Ahí está nuestro gran amigo Amigo de Antonio El señor Marcelino Sánchez Muy bien señoras y señores Lo amigo Paco Pasa Ya tiene asegurado hasta 2050 Porque son bastante buenos Realmente Una elevación bastante numerosa Ahí está Julio Coyacente Usted lo constata Usted lo ve Fuerte los aplausos Que vengan los aplausos Que se sienten las tribunas Que se sienten el palo de Miami Ahí está la comparsa Capacchuncho Presente con su novio Romo Darwin Sánchez Santos Y esposa Arred Oliveira Quienes Están presentes Están presentes Gracias a nadie Nuestra luz Y tal y adorado De la comparsa Capacchuncho Ahí está Los lanzarines Más gigantes De la comparsa Capacchuncho Que va a ir adelante Realmente Lleno total Del escenario deportivo El tirador Este es La carrera Flórica Mamal Chagani Iniciado 2016 Ahí está Por el número 3 Darwin Sánchez Y donde es El amigo Dante Sánchez Va a ir adelante Como Paco Pada Queremos Queremos agradecer A todos los hermanos Que están colaborando Con la encreada De la venta de ti Que nos son La cadena de aguasoles Con la venta de cervezas Que a favor Este fondo Serán Asignados Directamente Para el templo Colomón San Juan De la venta de aguasoles Para el pan de oro Y lo mismo También Para la posición De las bancas Entonces Muchas gracias A todos los hermanos Que están colaborando Y si hubiese también Que hubiese también Al año Amigo De la venta de Lima De la venta de equipa También están recibiendo Los arbols Para la posición Del pan de oro De la posición De bancas Para nuestro templo Con el canto San Juan Montista De la venta de aguasoles Así es Señoras y señores La base cada día De las públicas Receptas El día de hoy Se celebra Esta bonita Directo La palabra La palabra Fuerza En Buena Lampa Fuerte los arbols Para esta posición La danza Esta danza Bien rectónica Es una comparsa Que realmente Tiene el sentimiento Que hace el bailao En varias localidades De la región Del sur del país Una vez más Felicitando A los señor Mayorinos Salientes Del año 2016 Darby Sánchez Santos Y esposa Arlet Olivera Santos A los señores Mayorinos Aquí antes Del año Es con 17 El señor Germán Miguelna Y esposa Esión Cruz Baja 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 en este proyecto de que nuestra fiesta patronal juntamente con nuestras comparsas sean reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación estamos en este trabajo con el apoyo de nuestras autoridades y también con cada uno de ustedes amados mayordanos y con todo Yolanda gracias muchas gracias aquí a la coordinación de nuestros párrocos del distrito con nuestras primeras autoridades que vienen trabajando la mano a mano con el desarrollo de la Vampa este suelo Vampa el pueblo tan querido la tierra del país blanco gigante del Cusco me indican también que Ruta Campana está hablando de profesor el pueblo tan querido con las invitaciones muy bien fuerte los aplausos una vez más esto es una gran saldante con tantos integrantes debe ser los mayordanos hasta la noche y tantos integrantes tantos familiares cariños muchas más el saludo para mi gran partido con Marcelino Sánchez debemos agradecer también a la policía nacional de Perú que está nacente en este municipio de Francisco de Tamayo Gracias a mí, para la digna concurrencia A todas las comparsas Se viene otra comparsa La siguiente comparsa Comparsa Guaynasta Debe estar listo y preparado Julio Martínez, junto a Julio Y un saludo con todos mis amigos Que están ahí tomando su cervecita De la izquierda, de la izquierda ¡Qué bonito! ¡Qué bonita fotografía de la gente hoy! ¡Y sinceramente bonita comparsa! ¡Apanchucho! ¡Qué bonita la danza! ¡Qué bonita ¡Gracias! 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 Realmente una bonita demostración esta tarde de la carada folclórica Gracias a mi de la Vestión 2015-2018 con su alcalde economista Julio Maticuna, Barajas y Planeta Regidores Provecho, panamero Dante Sánchez Muchas gracias juntos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.